Mario Muñoz, Ricardo Aragón. Bueno, pues ya todo está listo para que Carolina, la princesa Aria, suba a drink y le dispute a Mariana Juárez el título gallo del WVC. Ricardo, pues tú la conoces muy bien. ¿Cómo la miras la preparación? ¿Cómo la ves de ánimo? Bueno, de todos modos, bien agradecerles mucho. Aquí a Mario, a ustedes, que están muy atentos. Bueno, Carolina viene excelente. Carolina es una guerrera, como ella misma dice. Entonces, viene excelente. Yo creo que va a dar una excelente demostración. ¿Le has visto que ha mejorado su boxeo durante su estancia en México? Sí, he aprendido muchas técnicas diferentes. En Costa Rica no es tanto el boxeo, no es el fuerte. Aquí en México es la cuna del boxeo, entonces he aprendido exageradamente bastante. Mario, ¿Carolina estará lista para dar la sorpresa el día de mañana? Carolina viene por una sorpresa. Carolina viene con una formación de trabajo muy, muy importante. Carolina ha estado con hambre de triunfo, eso es lo más importante. Ricardo, como lo ven, es una persona que habla poco. Carolina es igual, va a hablar mañana en la noche con los puños. Te digo, no me parecería dar una sorpresa. Carolina vendría a demostrar la gran valía que tiene en este mundo del boxeo. Hoy se ha preparado con Carlos Rosales, ya se conocen por más de cuatro meses, ¿no? Eso ayudará mucho. Pues son ya siete meses, en noviembre que se peleó con la Chacal, en septiembre. Se hizo el primer trabajo, fue el acercamiento. Regresó en enero y regresó apostando todo Carolina. Y creo que se está viendo el fruto. Hoy se lo apeló en Oaxaca, se arranqueó. Y ha tomado todo lo necesario, todos los riesgos. Estamos a la altura, estamos bien preparados. Y sobre todo, tiene este gran apoyo. Ricardo Aragón está dejando todo en Costa Rica por apoyar el sueño de su esposa. Él también fue un boxeador amateur y tomó la decisión de empujar a su esposa por tener mejores posibilidades. Entonces, es un sueño compartido que van ellos a cristalizar mañana. Ricardo, ¿cómo es el ánimo en Costa Rica para esta pelea? ¿El ánimo? Pues en realidad es muy frío. Porque en Costa Rica el apoyo no es igual como el de acá. Pero sí hay mucha gente muy pegada ahí a lo que es las redes sociales. Y tenemos muchos seguidores. Entonces, sí hay bastante personas. Hoy tiene una noche especial para el boxeo de Costa Rica en México, ¿no? Lamentablemente la pelea de Yocasta se cayó, se pospuso, ¿no? Allá en Tijuana. Nada más quedó la de Carolina, pero... Tenían acaparados todas las televisoras de México, las boxeadoras costarricenses. Este fin de semana. Es el momento para Caro, mire. Lo que dice Ricardo es muy cierto. Para allá, para los costarricenses, el fútbol es lo más importante. Más tienen un Keylor Navas en este momento en el Real Madrid. Pues son... el fútbol es lo que más sigue. Sabemos que tenemos una cercanía muy importante con los dos campeones. Hanna Garberles y Brian Tequito Vázquez. Son de la misma camada de Carolina. Son familia en el boxeo. En este caso vino Yocasta. Qué lástima que no. También son compañeros de... fueron compañeras de gimnasios, después de mucho tiempo. El boxeo Tico está creciendo. Y esto ha sido gracias al esfuerzo que realizan ellos saliendo del país, corriendo todos los riesgos. Y te repito, para mañana no sería una sorpresa para nosotros. Sería cristalizar la oportunidad. Le agradecemos a Promociones del Pueblo este gran riesgo que están corriendo con Carolina. Y van a ver que van a tener una pelea de gran nivel. Carolina es una peleadora de primera línea. Tiene la experiencia brutal de pelear en el extranjero. Para ella no es pelear fuera. Ella es mexicana en este momento. Entonces ella siente que va a pelear en casa. Y es una gran, gran señal para ella. Pues Ricardo, Mario, muy amables. Muchas gracias por sus palabras para el opción. O sea, me informa. O tú no sé cómo es. Pura vida, nada más. Pura vida. Pura vida. Muchas gracias. Muy emocionados. Muchas gracias. 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 Gracias.